¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal se encuentran hoy? Pues aquí estamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amor! ¿Cómo estás? Bueno, Oli me despertó con una maravillosa sorpresa y fue que tenía toda la espalda llena de poco. Así que ya, esa camiseta, pañalito, lo que sea, va directo a la basura. O sea, literal amigos, toda la espalda. Pero a ver, espero, déjenme lo pongo aquí. Y pues nada, ya lo cambié. Este... Y ya, aquí está. Mientras, mientras hablo con ustedes, oigan, tengo muchas cosas atrasadas de trabajo. Este... Porque últimamente... De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que grabé un vlog. Pero la semana pasada fue una semana bien pesada para mí y para mi amor. Porque él tuvo muchísimo trabajo y estuvo saliendo más tarde de lo normal. Entonces ya llegaba acá tipo a las seis, a veces a las siete. Y pues, obviamente, cuando él llega, el simple hecho de que abrace al niño y lo traiga, a mí me da un liviane súper grandísimo. Y pues, esta semana que pasó, háganse cuenta que me tocó turno doble. Entonces me sentía bien cansadísima. Y pues no manché, no tenía ni tiempo ni ganas de... de grabar. Y pues eso les digo, no sé ni cuándo fue la última vez que grabé la verdad. ¿Qué pasó? Déjame ver qué. Y vamos a ver si esto funciona. Eh... no. ¿Qué haces? ¿Ya tienes que dormir? Lo logramos. Ya está dormidito, olé por aquí. No se quería dormir. Pero, este, pues ya cayó. Ahí anda. Y ahorita voy a ver qué desayuno. Ya son las nueve apenas. Pensé que era más tarde. Ahorita estaba anotando algunos de mis pendientes. Que la verdad me siento muy ambiciosa. Vean. Estos son pendientes que quiero hacer. O de plano, si no, avanzarle hoy. Y estoy segura que se me olvida algo más. Pero no sé. Igual aquí ahorita lo voy a hacer. Lo voy a poner así para ir tachando lo que ya haga. Y así como que uno siente que avanza más. No sé. Ya ven cómo... También, miren, les iba a enseñar. Que ya ayer compramos lo de coli, sus como vitaminas y su hierro. Que fue obviamente recomendación de su pediatra. Se la voy a empezar a dar hoy. Pero yo creo que se la voy a dar hasta en la noche. Porque es que vean esto. Uno ve un mililitro y piensa que es una cosa así. Pero no manchen. Vean esto. Es hasta donde está la línea que dice un mililitro. Lo alcancen a ver. Y este niño regresa a la comida. Regresa a las cosas. La otra vez, ¿qué le quise dar? ¿Qué le quise dar? ¿Qué le quise dar? Ah, hubo unos días que creo que eso no les dije por aquí. Yo no lo grabé. No recuerdo. Pero hubo unos días que les salieron unas ronchitas. Como de... Yo creo que fue de calor. Que fue la transición que hicimos de... Esperen, déjenme los pongo por aquí. La transición que hicimos de que dormía con sus pijamitas. Así de manga larga y todo de piecitos, pantaloncitos y así. A que vimos que pues ya... Al principio usaba pañalero abajo y luego la pijama encima. Y ya después nada más la pijama. Y hubo un día que sí hizo más calorcito. Y pues él traía la pijamita y como que le... Estuvo muy caliente para él. Y amaneció con muchas ronchitas por todo el cuerpo. Este... Y pues ya le dije a su pediatra. Y me dijo, pues espérese. Y si se le baja, entonces... Pues no hagan nada, ¿no? Nada más con el baño. Tenga lo fresco, bla, 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 bla. Pero se le bajaron. Y después como que le seguían saliendo. O sea, todavía las tenía ahí, pues. Y me dijo que pues no. Que mejor le diera la loractadina. Y pues le daba bien poquita. Igual yo creo que era tipo un mililitro. Este... O dos, no me acuerdo. Pero no manchen. O sea, se lo echaba y todo me lo botaba. Todo me lo botaba. Era un... Un show para dárselo. Este... Hasta había veces que pues se lo... Como que se lo quería dar más atrás. Porque si se lo daba por encimita. Pues con su lengüita. Pues obviamente como que lo sacaba. Pero si se lo echaba más atrás. No se lo quería pasar. Y entonces casi se me ahoga. Y tose y tose. Este... A ver, espérenme. Ok. Es que justamente estoy viendo lo de... El regalo de... Mañana. Que es una de mis cosas en la lista. Y... Este... Me contestaron de un lugar que mandé mensajito. Pero bueno. Esto ya veremos porque otra vez no me contestaron. Este señorito se está despertando acá a rato. Como que no ha agarrado un sueño muy profundo. Pero... Bueno. A ver ahorita qué me dicen. Voy a... Voy a... Voy a... Todavía no veo ni qué desayuno. Ya pasó casi media hora. Creo que les dije eso cuando eran las nueve. Y ahorita ya van a ser las nueve y media. Pero... Ay, es que a ver si hoy vamos al súper. Les digo que... Estoy siendo muy ambiciosa con todo lo que quiero hacer. Este... También quiero ir al súper porque pues no tenemos mucha comida. Ayer fui al mercadito con mi mamá. Que fue la primera vez que llevé a Oli. Que todo el mundo me lo querían dar manoseando. Y las manos y la cara. Yo no sé por qué hacen eso. O sea, de verdad me desesperaba que había gente... Que literal yo estaba así como viendo algo. Y ya sentía a la persona aquí agarrándolo y manoseándolo. Y yo como de... What the fuck. O sea, no te conozco. Porque llegas a agarrar así a mi bebé. Y bien, me vale a mí si me digan que soy una sangrona y exagerada y así. Porque ya... Obviamente hay comentarios de... Pues no salgas. Puedes encierrarlo en una vitrina. Pues no sé qué. Pero es que no es eso. A ver. Pónganse a pensar. Porque a un bebé le tienes el poco respeto para llegar y nada más toquetearlo como se te antoje. Y porque a una persona mayor no. O sea, eso no está bien y no es justo. Los bebés valen lo mismo. Y tienen el mismo derecho de que le respeten su cuerpecito, ¿saben? ¿Cierto, amor? ¿Cierto? Entonces, obviamente eso a mí se me hace como de no manches. Y aparte, las manos sucias. O sea, las manos sucias. La gente anda en la calle. Anda agarrando dinero. Anda agarrando que las frutas, que las verduras sin lavar. Y llegan y lo agarran. Y es como... Porro. Pero bueno. Hay gente que no está preparada para esta conversación. No pudiste abrir bien tu sueño, ¿verdad? No, no pudiste. Ay, Dios santo. Déjenme los sacos. Ok. Tengo a alguien por aquí. Véanlo. Solamente así se queda tranquilito un ratito boca abajo. Porque odia estar boca abajo, amigos. No sé por qué nunca le ha gustado a este bebecito. Miren. Sea loca. Pero bueno. Ahorita lo que voy a hacer es vaciar todo esto. Porque realmente ya no sé ni siquiera qué hay aquí. Entonces, vamos a vaciar todo. Para acomodar. Porque ya hay cosas que ni uso. Y mejor les voy a guardar. Para que no estén ocupando espacio aquí. Entonces vaciamos esto. Y también esto de acá. Ok. Vamos a empezar. Vienen. Hay pelos míos por todos lados. No entiendo. Vamos a empezar por los pañales. Que necesito ir a ver. Ayer que fui al súper donde los compro. No había. Estos son los de Parent's Choice. Que son los que me gustaron más que los Bebetips. De hecho. Estos. Antes. Si teníamos que cambiar a Oli. Antes si lo teníamos que cambiar en la noche. En la madrugada. Porque hacía poco. Ahorita ya nada más hace ese pipí. Entonces. Pónganle que se duerma a las 8. Y a las 6, 7. Yo lo cambio el pañal. Que tiene pura pipí. Y aguantan. Perfecto. Perfectísimo. También. Tengo estas. Que nunca las pude usar. Porque no me servían. Que eran los protectores de leche. Pero mis boobies no. No están hechas para esto. La verdad. Ok amigos. Ya cumplimos la primera cosa de la lista. Que fue pedir la carne. Este. Vean. Pedí carne molida. Y pedí carne en bistec. Pero las pedí en bolsas separadas. Y esto lo voy a meter a congelar ahorita. Oigan. Super fail. Estaba acomodando lo de la cama. Lo que vacía ahorita. Y Aurel empezó a dar sueñito. Y pues lo dormí. Y ya me quedé. Yo creo que unos 20 minutos ahí con él. Y lo quise bajar. Y vean. Instantáneamente abrió los ojos el hombre. Instantáneamente. Para terminar ya. Porque ya dejé el desastre. ¿Cierto amor? ¿Cierto? 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 Ay. Cosa brillante. Mientras estaba ahí con él. Este. Estaba viendo lo del regalo de mañana. Porque mañana cumpleaños mi suegra. Pues estaba buscando algo. Porque. Mi amor. Es malísimo. Para los regalos. Le estresa. Se estresa con esos. Con esos temas. Entonces. Le andaba ayudando a buscar. Y obviamente. Pues es de parte de los tres. Pues y así. Y también. Estaba buscando. Para el día de las madres. Para ayudarle a buscar. También. Para el día de las madres. Yo creo que a mi mamá. Amigos. Es que mi mamá. Es la persona. Más. Pero más difícil. De regalarle algo. Porque. Es que no le gusta casi nada. O sea. Tiene gustos. Tan. Específicos. Pero. En serio. Tan específicos. Aparte. Que ella no sabe fingir. Cuando algo no le gusta. Y es bien directa. Yo siempre le digo. Mamá. ¿Te acuerdas de una vez. Que nos hiciste regresar. Un regalo. Porque no te gustaba. Este. Que mi hermano. Yo le escogimos. O sea. También nosotros nos pasamos de lanza. Porque era una. Era unas pantuflas. En forma de garras de oso. Pero. Pues. Nosotros estábamos chiquitos. Y se nos hizo chistoso. Eso es como. Y no. Nos dijo. No. Eso está muy feo. Regrésenlo. Literal. Nos hizo que lo regresáramos. Y ahorita nos dice. Ay. Perdón. Porque pues. Sí se pasó. Y lánzalo. Pero. O sea. No le gusta. Un montón de cosas. Es súper delicada para la comida. Ella no es para nada. De ropa. De fashion. De bolsas. De zapatos. Este. Y lo que compra de ropa. De zapatos. Tienen que ser cosas bien específicas. Que más. Casi no le gustan las flores. Así como un ramo. Ella prefiere las plantas. No es materialista. Entonces regalarle algo. Siempre da como. No. No lo ocupo. No lo ocupo. No lo ocupo. De verdad. Es bien difícil. Y ya lo que hacemos. Mi hermano y yo. Últimamente. En los últimos años. Fue mejor decidir darle dinero. Así como. Ahí te va. Tú sabes lo que haces con eso. Le hemos dado también. Regalos de masajes. Sí. A tu abue. Es bien difícil tu abue. Para los regalos amor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? ¿Qué le damos de tu abue? ¿Qué le damos? Entonces. Lo que hemos hecho. Es que cuando le damos el dinero. Al menos. Las últimas veces. Casi siempre intentamos darle el dinero. De una forma. Pues diferente. Especial. Que no sea nomás de. Toma y ya. ¿No? Entonces a veces le damos. Que un ramito de flores. Escondido el dinero. O a veces. Lo doblamos. Como en formas de corazón. En cartitas. O una vez. Lo metimos en globos. Y ya lo reventaba. Y pues le salía el dinero. Este. ¿Qué otra cosa hicimos? Amor mío. Han sido como varias formas. Pues que le damos el dinero. Y esta vez. Yo quería dárselo. Como de esas veces. Que sacas del pastel. La tira. La tira. La tira. Pero dije. Sara. Ahí no manches. No vas a tener tiempo. Entonces. Hay una página. De aquí de Tepic. Que se llama Forever Tepic. Que hace como un año. Me regalaron una cajita súper linda. Con un cuadro que tengo hermoso. Como con foil. En la cajita venían flores. Y venían macarrones. Y venían fresas. Si no recuerdo mal. Súper bonito. La sigo en Instagram. Y amo todo lo que hacen. Entonces. Se me ocurrió ahí. Pedirle una taza a mi mamá. Que a ver si la usa también. Este. Y darle ahí el dinerito. Y aparte. Mi hermano y yo la vamos a llevar a desayunar. Y aparte. Le vamos a regalar. Unas como tijeras. Para cortar ramas. Porque eso es lo que ella quiere. Específicamente le dije. Mamá. ¿Qué quieres? Entonces. Pues eso le vamos a dar nosotros a ella. Y pues mi suegra. Es mucho más fácil regalarle cosas. La verdad. Muchísimo. Porque a ella sí le encanta todo. Lo de las bolsas. Lo de los zapatos. Lo de la ropa. Las flores. O sea. Como que. Le gusta mucho todo. Entonces. Mil veces más fácil regalarle algo. ¿Es cierto? O sea. No sé si a lo mejor. Tal vez. Diga. Si me gustó. Y no lo use. O así. Pero. A lo mejor. Al menos. No es así como directa. Como mi mamá de. No me gustó. Pero bueno. A ver. Cómo nos va con eso. Igual intento compartirles. Por allá. Por Instagram. Porque pues. No creo grabar nada. Este. Para enseñarles. Y es que sí la pido. ¿Cierto? Sí señor. Dormiste muy poquito. Dormiste muy poquito. ¿Y luego qué piensas? ¿Qué piensas? Oigan. Y trae aquí como la. La boquita. Vean. No sé si la alcanzan a ver. Espera. A ver la boca. Vean. Ahí. Ahí. ¿Vieron? ¿Vieron? Vean. Como que trae levantada la encía. En forma de dientito. Pero. ¿Vieron? Y si no alcanzaron a ver. Pongan el video en cámara lenta. Que aquí en YouTube se puede. Este. Pero es como la forma del dientito. Abajo de la encía. Pero todavía no le sale nada. Entonces seguimos pendientes de eso. Y a ver. ¿Tú saben qué? Me quise sacar leche. Y el extractor no funcionó bien. Necesito ver qué onda. Si no para regresarlo. Porque. Ya. Seguimos. Este. Oigan. Este. Es una de las cosas que les regalaron a Oli. Por lo de Amazon. Pero. También. Cuando lo estábamos usando. Fue cuando salieron las ronchitas. Que les decía el calor. Y no sabíamos muy bien qué onda. Entonces. Mejor lo dejamos de usar. Este. Pues ya no sé qué hacer con él. No sé si volverlo a usar. Porque me da cosita que a lo mejor también haya tenido que ver. ¿Cierto amor? Entonces. Caduca en noviembre. No sé qué hacer con él. Esta crema también no se la puse ya. Porque la intenté usar cuando recién nació. Y le salieron como ronchitas. Pero les estoy hablando de que la primera semana y así. Y ahorita lo mejor ya lo acepta. Pero no me la he puesto de nuevo. Y estas eran sus gotitas para los cólicos. Gracias a ellos ya no las usa. Tiene muchísimo que no las ponemos. Por aquí también tiene. Esta crema también no le cayó bien. La de mustela. Esta la uso sobre todo para cuando le pican mosquitos y así. La pasta del azar. Y pues su agüita de mar para la naricita. Esta se las dio el doctor para los ojitos. Porque hubo una vez que le salió mucha lagaña. Como una infección. Y el tempra que gracias a Dios también no lo hemos usado. Entonces bueno. Voy a acomodar esto. Acá está la loratodina. Pero no. Voy a acomodar aquí. Una cosa rara ha entrado a mi hogar. Oigan, Dani me va a ayudar a ver si puedo arreglar eso. Porque está fallando mi cosa esta. Y no entiendo por qué. Ayer en la noche funcionó perfecto. Me trajeron comida para alimentarme. Vamos a ver qué hay. Miren. Enjaleada. ¡Ay, bolitas! Sí, bolitas, ricas. Llamasita. Amigos, acabo de terminar de grabar. Para un reel y para un tiktok. Sobre la nueva máscara de pestañas de Benefit. Que al final sí me la mandaron. Les estaba contando en un en vivo. Que yo creí que no me la iban a mandar. Pero sí me la mandaron. Y me emociona demasiado. Porque esta es una máscara waterproof. Y no manchen. Vean qué bonito deja las pestañas. Tenía mucho que no me alargaba tanto mis pestañas un rimel. O sea, yo sí o sí necesito que sea a prueba de agua. Porque pues ya saben que tengo pestañas de tejabal. ¿Verdad? Pero bueno. Ahí está. Ahorita me voy a desmaquillar todo otra vez. Toda la cara. Mi mamá ahorita está con Oli. Dormido, creo. Me hizo el súper gigantísimo favor de venir a ayudarme con él. Para yo poder grabar otro video que tengo pendiente. Que ese sí es como con contrato. Entonces necesito grabarlo. Editarlo. Subirlo. Y mandarlo para revisión. Entonces ese es el que más me urge. Pero también este ya necesitaba hacerlo. Entonces ahorita me voy a desmaquillar otra vez. Y voy a grabar el otro video. Ya son las siete y media. Casi, casi. Y ya tengo un buen rato que no les hablo, ¿verdad? Pero, oigan. Yo aproveché. Aproveché que estaba mi mamá. Y hice todo lo que tenía que hacer. Uy. Ay, muchachos. Hice todo lo que tenía que hacer. Este. Grabé todo lo que tenía que grabar. Ahora falta lo más tardado. Que pues es la editada. Pero gracias a Dios que mi mamá pudo. Una chula, hermosa, preciosa, divina. Que me ayudó un montón, la verdad. Ya también llegó mi amor después. Y así. Pero bueno, ahorita me voy a desmaquillar. Porque como ya vamos a bañar a Oli. Luego lo lleno todo de brillos. Y pues. Qué chiste que lo bañé. Pero bueno. Vean. Así es como quedó. El rimel. Me gustó un montón. La verdad. Pero bueno. Ahorita aquí todavía me quedan un poquito de cositas. Este. Por allá. Y saben qué. Hace rato estaba intentando sacarme leche. Y no funcionaba mi extractor. Y dije. No puede ser que ya haya valido que que. Tan rápido. Pero me faltaba una pieza. Que se me olvidó ponerle. Espero que sea eso. Porque me ha valido los platos. Y me dijo. Oye. No te sirve esta. Y yo. Le faltaba esa pieza. Entonces. Cruzo los dedos. De que haya sido por eso. Que no funcionaba. Pero bueno. Déjenme poner a llenar el agüita de Oli. Que lo que hacemos. Es. Bañarlo. Con esta. Cubeta. No sé cómo le digan. Que le compramos especialmente. Porque he visto que los bañan con la misma agua de la. De la tina. Pero a mí se me hace como que lo sucio queda ahí. ¿No? Entonces prefiero. Irle echando así como poquito a poquito. Y. Me abro el agua caliente y el agua fría ahorita. Que quede como micha y micha. Anyway. Mientras se hace eso. Voy a desmaquillarme. Les digo. Este. Ojalá ya haya quedado bien todo lo que hice. Porque. No. Sí. Me cansé. Pues. O sea. Y es que saben que lo cansado es que. Por ejemplo. Lo de las pelucas. Tenía que hacer contenido para YouTube. Para Instagram. Y para TikTok. Y. Reels. Y post. Pues. Y. Y también historias. Entonces. Grabé como. Cinco veces lo mismo. Casi. Casi. De diferente manera. Amigos. 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 Oigan. Este. Tengo aquí yo creo. Una hora. Sí. Básicamente una hora. Ay no. Qué coraje. Pero. Hágan de cuenta que. Me preparé mentalmente. Para. Desvelarme. Porque. Quería editar. El video de las pelucas. Que les decía que tenía que mandarlo y así. Y no se pasen. O sea. Tengo literalmente la hora intentando pasar el arquivo a la computadora. Y. Lo terminé pasando de una forma. Que no me gusta. Todavía. Ni se pasa bien. Y. Ya son las 12. O sea. Literalmente. Tengo una hora. Una hora. Perdiendo el tiempo. Se terminó en un blog. Mientras. Pero. De todas formas. Esto era lo que más me importaba. Y siento que no avancé nada. Pero bueno. Vean. Estuve sacándome lechita. Algo es algo. Es apenas como una onza y algo. Este. Pero bueno. Está mejor que otros días. Es que apenas salió una cosita de nada. Que les digo. Que me saco de la. De la boba izquierda. Hoy intenté pegarme un piquín más a Oli. Y al menos ahora dura de que un minuto comiendo. Cuando antes era cero. Entonces lo único que me falta es tener como mi horario. El problema es que a veces no se me. No puedo pues. Porque a lo mejor me pongo de que a las 9 de la mañana. Pero a las 9 de Oliver quiere dormir o quiere comer. Y lo único malo que no me gusta de este. Es que tengo que estar agarrándolo sí o sí. ¿Saben? Entonces. Eso es como lo que no me encanta. Pero fuera de ahí. Me gusta muchísimo. Porque la leche no tiene que pasar para nada. Con lo del motorcito. Entonces. Me parece súper cool. Y ya. Me voy a ir a dormir. Oli comió. Antes de que me viniera por acá. No les pasa que aman estas camisetas para dormir y para andar por la vida. De estar de partidos políticos y ese tipo de camisas. Son como las más cómodas del mundo. Y duran años. Pedí estas bolsitas. Este. Kirko. Se llama la marca. Las pedí en Amazon. Me gustaron por el precio la verdad. Porque dije. No quiero comprar unas pues más de marca. Si todavía no sé ni qué rollo. Entonces dije. Empiezo con estas. Y ya conforme me siento. Pues ya veo que onda. Pero. Están bastante bien a ver las bolsitas. Estas son especiales para la leche materna. Vienen así. Vean. Este. Y. Tengo aquí un plumoncito. Voy a destapar. Voy a escribir primeramente. Hoy es 4. 4 de mayo. 4 de mayo. Esto me lo saqué a las 11 pm. Ok. Tiene aquí. Esto. ¿Qué tal? Lo haciamos. Casi no tengo mi amor. Esta. La voy a poner así acostadita. Y ya que esté. La voy a pasar aquí. Que aquí nada más tengo dos. No. 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 ¡Suscríbete al canal!